Buenas tardes, noches, porque ya casi es de noche ya. Miren, hice este trasplante, ahora mismo lo terminé. Hice, puse el ítamo real, lo sembré en esta maceta grande. Claro, está en la mesa y no se ve tan grande, pero es bien grande. El ítamo real en el medio y a los lados puse, señores, bugambilias color mamey. Y miren, color mamey, que ya ahorita están floreciendo, ya lo verán. Miren, por este lado también, ¿ven? Miren qué lindo. Esto va a estar, esto va para el jardín. Ya les dije que estoy en la decoración del jardín. Sí, señor. Mañana les voy a mostrar muchas cosas que estoy haciendo. Como siempre, gracias a Dios. Ok, bueno, bye, cuídense, que de los buenos quedamos bien pocos. Bye, bye, bye.